Hola, hola a todos, yo soy de Turquía. Quiero preguntarle acerca de la relación entre el corazón y la conciencia pura y Mingyue. El Dr. Pan escribió un libro acerca del corazón y tengo mucha curiosidad de saber esa relación. ¿Bien? En China, corazón se dice Xin. Xin, corazón, tiene dos significados. Un significado es el corazón que se corresponde con la conciencia pura, es el mismo significado. Cuando hablamos del corazón, también hablamos de la conciencia pura. Recientemente, el Dr. Pan escribió un libro hace pocos años, recientemente, que se llama y es sobre la ciencia del corazón, lo que quiere decir que es sobre la ciencia de la conciencia. Pero el corazón tiene una referencia en el corazón físico. Ese corazón conecta principalmente con las emociones. Le llamamos el corazón emocional y el corazón consciente. El corazón consciente se corresponde con un estado de mucha pureza. Podemos pensar que es el Iyuan Ti. Porque en el libro nuevo, el Dr. Pan habla de que necesitamos experimentar la existencia del corazón verdadero. Y ese es el estado del Iyuan Ti o del estado del ser verdadero. Pero nuestro corazón emocional, nuestra experiencia emocional, está principalmente conectada con el corazón físico. Y ese corazón físico tiene reacciones cada vez que tenemos diferentes emociones y especialmente la emoción de la felicidad. Ese corazón emocional y el cerebro están relacionados. El cerebro, desde el campo de hechis, se conecta con el Iyuan Ti y genera un sistema de completud y integridad. El Iyuan Ti puro, el corazón emocional, el marco de referencia, los pensamientos, todos conectan, se manifiestan en diferentes niveles. El corazón emocional, el corazón emocional y el Iyuan Ti, es muy profundo. Crea referencias muy profundas en el marco de referencia, como por ejemplo la intuición. Algunas personas, algunos científicos le llaman, que dicen que el corazón reacciona antes que la mente. Y esto es porque el corazón, ese tipo de sensación, está a un nivel muy profundo del marco de referencia, mucho más profundo que cualquier nivel del pensamiento, cualquier imagen, cualquier concepto. Esto significa que cuando estamos en el Iyuan Ti, el corazón está dentro de él e inmediatamente refleja el Iyuan Ti, creando una sensación básica. Las reacciones instintivas, por ejemplo, cuando practicamos, al final necesitamos fundirnos con el estado del Iyuan Ti puro, junto con el estado emocional juntos y se vuelve en uno. Y usamos el estado del Iyuan Ti, ese estado central, para guiar las sensaciones emocionales. Esto no significa que cuando practicamos Iyuan Ti no tenemos ninguna emoción. Nosotros tenemos emociones, pero Iyuan Ti, en ese nivel, las emociones suceden, 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 son una unidad y no hay separación. En ese nivel, las emociones y la mente, los pensamientos, se vuelven una relación armoniosa. Bien, gracias.